Mira ahí queda, te están saliendo unas morras. A ver tú ponte ahí, así, que traiga un cliente aquí. Exacto. Ahí está ya todo el zoom que da. Ya salió un güey, ya salió un güey. Está encuerado. Está encuerado. Ah, estaba con esas dos morras, ve. Mira ahí va una morra, ahí salió una chica. Oigan, ¿qué onda? ¿Alguien tiene un condorito? Investigaciones Madroleras Turnocturno recibió la información anónima de ciertos vecinos que en esta casa suceden cosas muy extrañas como unas fiestezotas con demasiados coches. Van a entrar camionetas muy lujosas, muchachas. O sea, está misterioso nomás ahí, no sabes ni qué acción. Eso, ni qué acción, ni qué es lo que pasa. Van a entrar chicas que se protetinen ahí. ¿Y a ti nunca te han ofrecido ir para allá? No, ¿qué cree que no? Viene mucha gente muy importante que por aquí... ¿A mí nunca me has visto venir por aquí? No.